Voy hablándote a ti, amigo Rod Contreras. Yo entiendo que esa situación sí llega a ser verdad, pues sí es grave, ¿no? Pero siento que a ti la situación no te afectó tanto porque después de que ella te dejó de seguir, tú le volviste a hablar. Nosotros pusimos acá el comentario donde tú le pusiste hola. Entonces, si estabas tan afectado por lo que le hicieron a tu amiga Kali, ¿por qué le volviste a hablar? Como si nada hubiera pasado porque ella te respondió. O sea, como para entablar amistad nuevamente le volviste a hablar para que nuevamente se volvieran a seguir, tal vez. Lo que pienso es de que te molestó otra cosilla. Primero te molestó el audio que ella puso. O sea, no el audio, sino la publicación que hizo en su en vivo diciendo de que a ti te incomodaba alguien de la fiesta de Kimberly. Sinceramente, a mí el rock cuando fue lo de la Kimberly me dijo así como que, ay, me siento incómodo con algunas personas, porfa, quédate conmigo. Y, güey, yo fui súper leal, güey, y me quedé como con su grupito y no me junté con nadie más porque a él le molestaba que yo me juntara con otras personas. Entonces, yo fui leal, güey, y él no fue leal. Sinceramente. Como eso te incomodó, tú quisiste, pues, que la gente sepa que Fer no es como que la víctima en esta situación, sino también ella también tiene sus cosas, como tú también tienes tus cosas. Y, bueno, después de esto, de hablar con el amigo Rod, y que alguna vez explique por qué le volvió a hablar entonces, si estaba tan dolido y afectado por su amiga Kali, él dice que sí había escuchado lo del audio de, ¿cómo se llama? Augusto. Y que, sí, él entendía que eran celos. Yo también, de verdad, de verdad, de verdad, también cuando escuché el audio dijo, ah, sí, pero está celoso y pues está hablando así. Sí, escuché el audio, o sea, yo sí escuché el audio de Augusto. Cuando yo lo cité, el día que estábamos grabando, yo lo cité, y a la nada, cuando subí el video, pum, suben la historia y es como que, güey, te entiendo, son celos de pareja. Y te entiendo muy cabrón, yo también era celoso. Y está bien, o sea, y él me lo dijo y yo le dije, güey, te entiendo. Si estás aquí es porque quiero aclarar las cosas. Lo que pasó fue en una peda, en una fiesta de... Pero, pues, se solucionaron las cosas y pues ahorita estamos bien. Y como les digo, a mí me gusta arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque me gusta estar bien con todo. Yo se lo dije a Jimena, Jimena, yo no quiero tener pedos con nadie. Se lo dije hasta a Nicole, se lo dije a todos. Y Meli me escribió, ay, yo no quiero pedos con nadie. Lo dije, yo no tampoco quiero pedos con nadie. Que... Que el problema es de otra persona, no te preocupes. O sea, lo entiendo muy cabrón. O sea, yo tengo mis amigos, tú tienes tus amigos y ya. Tampoco es como que me tienen que decir, ay, háblale a tal persona, no le hables, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Bueno, sí tiene sentido de que el Augusto estaba celoso de... ¿Cómo se llama? Ya me estoy olvidando sus nombres. Del Rod. Porque Fer quería andar y colaborar con Rod y entonces el Augusto se sentía celoso. ¿Sí se acuerdan de todo lo que hablaron anteriormente, no? O sea, amigo Rod, ¿no te importó que te hayan dicho feo? Es lo que me dices, amigo. Bueno, y acá salió otra vez la amiga Karol a decir que molesto es ver cómo tiran hate a personas equivocadas, pero que cuando sepan las cosas como son, no queden así como payasos. Me imagino que lo decía por todo lo contado anteriormente y lo de Kali, el arma y todo lo demás. Oye, está larguísimo este chisme. Pero ya vamos a Fer. ¿Qué dice la Fer? ¿Por qué estaba perdida o no estaba declarando nada? Porque la verdad yo siento que estaba sola, completamente sola porque de verdad todo TikTok, o sea, no todo TikTok, pero todos los que conocemos virales de TikTok estaban en su contra, incluyendo sus amigas que no decían nada, pero estaban en... A mí no me importa. Ella puso, cuando tienes traumado a medio TikTok sin siquiera tener los 18. Entonces le ponen, ¿por qué siempre tiene que aclarar que tiene 17? Sí, sí, ya sabemos. No creo que tu comentario me haga crecer un año más, dice Ryan Fair. Luego coloca, me dicen que necesito ayuda psicológica. ¿Quién no después de todo el abuso, críticas y daños que me han hecho? Además también vemos a Flavia apoyando y diciendo, y no quiero que nunca llegues a pensar que tú eres el problema porque no lo eres. Y coloca un video donde Fernanda está durmiendo. Ya después de eso, por la noche siguió el drama, amigos, porque por la noche todos se fueron a cenar, a disfrutar, creo que había un cumpleaños ahí, pero la cosa es que estuvieron juntos. Y se le sumó la Nicole con la JJ como para completar el combo. ¿Quién falta ahí? ¿Quién falta? O sea, estaba la Nicole, la JJ, el Augusto, la otra Nicole, la Pili Roja, Valentino, y todos los que habían estado en la tarde también estuvieron ahí en la noche. Y ustedes dirán, no, pero el Rod ya no salió ahí porque no, ya pensó y analizó la situación. Pero no, amigos, el Rod apareció y dijo, yo no voy a quedar así tranquilo porque la Carol le hizo videollamada y dijo, yo también estoy presente. Ya que hablamos de Carol, que siempre está ahí con Rod Contreras, le preguntaron pues en un live. Y ella dijo que Rod para nada fue desleal. Pero Rod sí le fue desleal, Rod no fue desleal a nada. Para empezar, Rod no tenía un problema con Augusto, por fe. Rod y Augusto tenían un problema, un malentendido, y ellos arreglaron su malentendido y se empezaron a hablar y se cayeron bien y ya. También contó acerca de Cali y que ella tampoco es desleal. Una tontería que ella me diga que soy desleal. Cuando yo llevo muchísimo tiempo de amistad con Cali, mucho. Más que con Fer a Fer la vi tres veces. O sea, y me están diciendo que yo le debo lealtad. O sea, yo me cayó súper bien y todo, pero no llegamos al punto de ser súper amigas como para que me estén diciendo que la traicioné o algo así. El punto es que el día del antro, de lo que Cali les platicó, yo soy más amiga de Cali, porque tengo más amistad con ella. Y al contrario, cuando Fer la estaba amenazando a Cali, ajá, cuando pasó eso, yo estuve del lado de Fer, yo la estuve apoyando, yo le estuve dando consejos, yo la estuve abrazando, yo la estuve tranquilizando cuando todo eso estaba pasando. O sea, Fer también hasta le gritó a Sofi, que es mi mejor amiga, y a pesar de eso, yo estuve con Fer, yo apoyé a Fer, yo le mandé un mensaje después de que se fue al del antro, le mandé un mensaje de apoyo a Fer y me dice que soy desleada. Y sí, porque le estuvieron diciendo, oye, pero tú también estuviste enojada con Nicole, hipócrita, porque colaboraste con ella y dijo que sí, 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 ella sí estaba celosa de Nicole, pero ya se calmó. Y sobre Nicole, yo hablé con ella y le dije que en cierto punto, en cierto punto sí me llegué a poner celosa por lo de César. Pero después le dije como, o sea, no hay razón para ponerme celosa porque ya pasó. Y hablé con ella, le dije todo, o sea, así como Fer dijo en su live que yo le había dicho que no quería que estuviera Nicole con César, sí lo admito, lo dije. Pero después convivimos todos, hablé con Nicole, le dije todo lo que yo había dicho y ella me lo aceptó y me dijo, está bien, no hay problema. Entonces, Nicole y yo estamos bien, me cae muy bien, me cae bien a gusto, me cae bien, incluso me cae bien Fer. Tengo nada, 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 nada que ver, nada de pedos con nadie. Para confirmar la historia de Kali y los que estaban presentes en ese lugar ese día, la parte de Rod y Karol fue Sofía y Omajia, que también dieron la versión de sus hechos. Nos acabamos de ir dos días y aquí ya están lloviendo vergas. Voy a dar una respuesta políticamente correcta. ¿A qué se debe? Ego y la Karol está más funada que la corta transformación. Kali está llorando. Hay mucho desastre. Uno viene a poner orden a su hogar más general. Uno viene a poner orden a su hogar. Y la verdad se me hace triste que le estén haciendo tantas cosas a la Kali de mentirosa. Yo estuve cuando pasó todo el suceso y hasta a mí me aventaron refresco por defender a la Kali. Pero pues es que son cosas que se hablan, no se discuten, se dialogan como personas maduran. Madura. Sí, a mí Kali ya me había dicho que ya habían hablado todo y todavía quedó bien. Y se hizo un despapalle. Como saben, yo no soy de estar en polémicas, pero están atacando demasiado a mis amigos en redes sociales. Los veo como están y sé que no es justo y sé que puedo hablar porque yo estuve ahí en ese momento y sé por qué decidieron al final grabar con esta persona. Antes que nada aclarar que yo no tengo nada en contra de Fer. Al contrario, me cae muy bien, se me hace una muy buena persona. Pero también lo que hizo no estuvo bien y se desquitó con personas que no tenían absolutamente nada que ver. Por ejemplo, yo. Todo el problema empezó hace como dos semanas que estábamos en un antro en Mazatlán. Llegó una persona que al parecer tenía problemas con Fer. Nosotros no sabíamos, o al menos yo no sabía. Me empezó a gritar a mí, me empezó a reclamar a mí. Me empezó a gritar a mi mamá y yo. A Sophie le metió un vaso de refresco en la cara y eso a mí no se me hizo justo. Al otro día, a Rod y a mí nos dejaron de seguir cuando los dos no teníamos absolutamente nada que ver. Tal vez yo sé que Rod se lleva mucho más con ella. Nadie es víctima en este problema, pero se me hace injusto que le estén tirando tanto a mis amigos que realmente no hicieron absolutamente nada. Y aquí nadie es víctima. Créanme que todos cometieron sus errores. Y seguía pues respondiendo Carol también algunas cosas. ¿Por qué no ponen el audio donde Fer llama hipócrita a Carol? La Carol nunca se refirió mal hacia ella. Dice Carol como que eso, eso es. Y otro problema vino cuando pensamos ya, ok, ya, ya dijeron todo. No, porque Fer dejó de seguir a muchísimas personas en Instagram, TikTok. En Instagram creo que se quedó con un poco más de 200 personas nada más, de 400 que tenía. Y la gente empezó a hablar. Los involucrados, los que había ella dejado de seguir. Primero el fraga. Me harta la gente problemática, pero también me gusta el pedo. Anoche vi a gente que no le había hecho nada en la vida, portarse muy mal. Ya me toca ser también feo con ellos. ¿Qué pasó anoche? Me dejó de seguir y yo ni ve la tuve en este entierro. Me decepcionaste durísimo. Le dicen a Aarón cuando te vas con la Fer y Meli. Me dejó de seguir y se ríe. Bueno, este chico también habló. Yo la verdad no lo conocía, pero aquí dice algo. Me dejó de seguir a Ian Fer. Bueno, este sí le etiquetó. Pero cuando quiere un favor o que le arreglen la jeta, ahí sí viene a pedir las cosas. Pobrecita, si tiene 17 años, ya sé por qué es inmadura y tonta. Así es la gente de malagradecida. Y también le responde a un tuit de Aarón. Solo le faltó Twitter para dejarme seguir en todos lados. Pasa en contexto que no entendí. Y entonces le responde, Derek se llama. ¿Qué te puedes esperar? Tiene 17 años y no tiene cintura. Igual seguías enojadísimo. No sé quién es la verdad, pero seguía enojadísimo. Innecesario. O sea, sí puede dar su descargo, ¿no? Pero insultando. Cada quien. Siguió, siguió, siguió y también habló. Me da mucha risa como la gente te deja de seguir, pero cuando te pide favores, oye, me quiero hacer algo, oye, que necesito esto, ahí están encima de ti. Me da mucha risa porque pues es una niña de 17 años. ¿Qué te puedes esperar de una niña de 17 años? A mí me da mucha risa el nivel de madurez y el nivel de seguidores que tiene por ser como es. Pero querida, no tiene cintura. No puedes ir con la gente a estarlo humillando o nada más porque te hacen algo o dicen algo, dejar a la niña de seguir. Es donde el cuno se metió. Si entienden que ella tiene 17 años y todos los demás más de 20, ¿no? Ella puede disfrutar y los demás ni trabajo tienen. Lo dice por este chico. Bueno, creo que lo diga por el rot, ¿no? Que salga del clóset primero antes de andar hablando de una niña que podría ser su padre. O esto si lo dice por el rot. Ya no sé, manos. Pero sí le estaba tirando buena vibra. Le decía, eres una reina. O sea, I am fair. Y andaba diciendo, ¿y ustedes creen que TikTok ya está ardiendo? Espérense a lo que viene para cerrar el año con broche de oro. ¿Qué más va a pasar, hermano? ¿Qué más? Bueno, la fair dijo, ya me cansé. Free, I am fair, libre. O sea, libre, I am fair. Y esto se hizo tendencia en Twitter. Además, ya estaba contando otras cosas. ¿Cómo que ya no va a tomar más? Estás bien buena. Uy. Gracias. Gracias. Lo que me habían dicho eso. Hace tiempo que nadie me dice que estoy buena, weón. Y yo sé que estoy buena. Ah, yo no sé. Lo tengo claro. Pero nadie me dice. Estoy súper antisocial, weón. Estamos como en mi ermitaña, weón. Ya nos salimos. Somos bosco, chivas, mordanas. Ya dejé la vida loca, weón. Pero si es que fue la mejor decisión. No sé que dejé la mi cola. No puedo parar de decir, ah. Estaba viendo algunos comentarios que decían como que me interesa cuando dice, ah. Pero es que es un tic y ya no puedo parar de decir, una vez que empiezo ya no puedes parar de decirlo. Yo lo intento, pero ya no puedo parar. Es como, no sé, bueno. Cuando se ha terminado de decir una clase, como que es como, ah. Y no es, no es, es, ¿cómo se dice? Inconscientemente. Tan bonita y tan bobita. Es que no termino el colegio, chicos. Ah, mentira, lo estoy terminando. Todo me falta. Ya casi, ya casi, 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 casi. Y los comentarios malos no hay. Es que a esta hora hay pura gente. Ah, leal. Real. Ah, ya, ¿por qué estaba diciendo? Ah, desde que dejé el alcohol, chicos. Yo creo que eso era lo que me daba ansiedad antes, bueno. No hagan eso. No empiecen, miren, consejo de vida. No empiecen a tomar de muy chicos porque después van a terminar. Ah, igual que yo, bueno. No, no, de verdad que no. O sea, si salen con su amigo y se quieren tomar un trago. Puta, tomen algo, algo tranqui, algo normal. Porque ya yo me volví loca cuando era a México y empecé a tomar mucho alcohol. O sea, mucho shot. Es que acá en México de por sí toman como mucho shot. Mucho alcohol. Es como que te dan shot, shot, shot. Y yo siento que... O sea, si nos salíamos, yo decía no, 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 un shot, no, un shot, no. Es imposible negarlo, weón. Te lo meten los chicos. Hasta una vez me pegaron en el diente con la botella de... A mi hueá, weón, siempre me pasa esta hueón. Y después, dos veces seguía hueón en los dientes. Y ya, pero... Y quedé en el baño. Ese es mi consejo. De experiencia propia no empiecen a tomar de muy jóvenes porque... O si quieren tomar, tomen, pero como algo tranqui. Tampoco es como que tomar tanto... Yo cuando empecé a tomar mucho tequila... Tequila, no puedo hablar. Bueno, me dio mucha ansiedad. No sé si será eso, no sé qué será, pero... Pero eso. Mi consejo del día de hoy. Yo ya lo dejé. Ah, dejé el tequila para siempre. No para siempre, pero como que ya después me optó. Como que ya no podía tomar tequila. Ni nada. Yo ya le dije adiós a los shots y me opté por una vida sana. ¿Y saben que desde que dejé de tomar alcohol? Ah, hace una semana. No, no, pero... Es que... Además, la Flavia y el I am fair dieron a entender que ella se va a operar la chichi, supongo. No, miren. Hay un arbolito de Navidad. Miren, vean esto. Veanlo. Solo veanlo. Ya verán. Despídense. Ya verán. Ya verán. Acaba... La fera acaba de hacer el medio spoiler. Nada más que agregar. Como que no le estaban tomando importancia a todo lo que decían anteriormente. Y alguien le pregunta. No, golpeas por lo que había dicho Kali. Nunca le he pegado a nadie en mi vida. Dice I am fair. Y bueno, las que estuvieron riéndose un poco de la situación fueron Nicole y JJ. Viendo las polémicas de los tiktokers. Viendo cuando me involucran. Entonces le dicen. Es que es en serio. ¿Por qué metieron? ¿Por qué las metieron? Porque no es una buena polémica si no nos meten. Dice la JJ. Mientras que Nicole estaba colaborando con Valentino. Y ya saben que Valentino anda con Karol. Con Rod. Ahora con Augusto. Y al parecer si estuvieron juntos en el mismo lugar. Porque acá lo vemos pues con Fer Durán. Y a Fer Durán la vemos con Augusto. A ese chico se llama Daniel también con Nicole. También estuvo Ilica ahí en el proceso de la colaboración. Y ya nos muestran. Daniel ya nos muestra esta historia. Donde sí ya se ve a todos juntos. A Nicole García. A Nicole Figueroa. A Daniel. A Karol. A todos juntos están ahí colaborando. Hasta ahora pues no vimos un video de Nicole con Augusto. ¿No? Yo mientras hago este video. Ya hay un video de Nicole con Augusto. Pero hasta ahora no sé. Yo creo que la más cercana a subir videos de ahora que no se siguen. Es JJ. Que ya no le debe importar mucho. Pero Nicole sigue siendo todavía amiga de I Am Fair. A lo que yo digo. O sea yo siento que Nicole no es amiga amiga de I Am Fair. Ella misma había dicho de que ella se habla con Augusto. Que no tiene ningún problema. Yo creo que es su compañera de trabajo. Más que su amiga. Yo creo que su amiga amiga ahora es Flavia por el momento. Y pues Melipanda. Pero no sé por qué. No ha dicho nada. Y bueno pues el Edwin ahora visionario. ¿No? Dice los tres mosqueteros. Y se imaginan que es Rod. Augusto. ¿Y quién más? Ay Kevlex. Mucha información amigo. Me tiene loca. Porque parece que se va a encontrar. Ya que Rod dijo nos vemos en Ecuador. Porque él va a ir para Ecuador. Y entonces él. Augusto dijo. Ay sí, sí. Todos nos vamos a reunir. ¿Cómo? ¿Ros? Sí. Ah. Eso era. No vamos a juntar todo en Ecuador. Era porque quería que quiera verse con Kevlex. Y no vamos a juntarnos tres. Y le preguntan a Kevlex. ¿Cuándo colaboración con Augusto y con Rod? Y él pone carita. Como que. También quiere entrarle. Al final pues este Kali. Kali borró todas sus historias. Donde decía y contaba las cosas de Fer. Y le dijeron. A ver, a ver ya. ¿Por qué borras las historias de Instagram? Da la cara. Y Kali dice. Porque lo haré legalmente. Y los videos ya los pedí. Tengo entendido de que. Si tú haces algo legalmente. No puedes mostrar las pruebas. Antes de que. Ya esté la denuncia. Algo así. Entonces. No nos van a mostrar los videos. Hasta después. Y a la que también metieron. Bueno. No, no, no. No metieron. No. Estoy hablando mal. La que también se metió. Fue Dome Lipa. Lloviendo. TikTok arder. Sin estar en el incendio. Gracias Dios. Dice la Dome. Hasta ahí fue como que. Jaja. Jijijijajaja. Porque fue gracioso. Que también quiera. Pues. Opinar de la polémica. ¿No? Entonces. Hubieron comentarios como. Menos mal. Saliste de ahí. Menos mal. Que no te tocó. Menos mal. Te fuiste. O sea. Como diciendo. Chau chau. A Rod Contreras. Y ella le colocó un like. Entonces. Ahí vino también. Respuesta. Del fandom de Rod. Diciendo. O sea. Que te estás burlando. O qué. Y hasta aquí fue. El problema. ¿Cuánto video he grabado? He grabado. 32 minutos. No creo que. Salgan los 32. Pero 32. Estoy hablando. Sin parar. Así que. Espero hayan visto el video. Ya comentamos. Me imagino más tarde. Si hacemos el live. Ahí vemos. Para ver. Cosillas. Que tal vez. Salgan. En estos minutos. O en estas horas. Ya saben. Pueden ir a ver el chisme. Por donde quieran. Sáquenme la vuelta. Pero. No me dejen. Además. ¿Quién les va a resumir? Como yo. Manos. ¿Quién me tomó el trajo? ¿Qué les pasa? Vayan a compartir mi video. Por favor. Vamos. Vamos a compartirlo. Besitos. Chau. Actualización. Porque se escucha doble. La cosa es que habló la Fer. Disculpándose con algunos. Como Cali. Escribiéndole al Rod. A Carol. Pero también tirándole a otros. Y habló la Carol. Con Omagi. Y Sofía. También aclarando otra situación. Los dos tienen versiones distintas. Amigos. De eso vamos a hablar en el live. Sí o sí. Porque se escucha doble. Sí.